San Teótimo, obispo y confesor. San Teótimo honró a Dios entre los pueblos bárbaros de la escitia a los cuales instruía en la fe, tanto por medio de conversaciones piadosas cuanto por sus predicaciones. Un bárbaro alzó la mano para apoderarse de él y quedó inmóvil en el aire hasta que el santo hubo hecho oración por él. Esos pueblos, asombrados por su extraordinaria abstinencia, por su dulzura, por su caridad y milagros, llamabanle Dios de los romanos. Murió hacia el año 403. Meditación sobre las causas de nuestro relajamiento en la virtud. Tengamos cuidado de no relajar nuestro fervor en el servicio de Dios. Dios a quien servimos es constante e inmutable. Es siempre el mismo, no amengua su amor por nosotros. Imitemos esta constancia. Repasemos en nuestro espíritu los años transcurridos. ¿No hemos sido antes más fervientes que ahora? Cita de Apocalipsis. Acuérdate de dónde has caído. Haz tus primeras obras, no sea que otro reciba tu corona. Fin de la cita. Nuestra relajación tiene de ordinario dos causas. La primera es una excesiva confianza en nuestras buenas obras pasadas. Una vez que hemos confesado los pecados que nos hacían temer el infierno, ya pensamos que podemos vivir seguros. Mas cuán infundada es nuestra confianza. Aún en el caso de que estuvieras seguro de estar en gracia de Dios, ¿quién te asegura que perseverarás en ella hasta la muerte? Tiembla y trabaja seriamente en tu salvación. Cita de San Eukerio. El demonio inspira la tranquilidad a fin de que las almas se pierdan más fácilmente. Fin de la cita. La otra causa del relajamiento en el servicio de Dios es que nos cansamos en el camino de la virtud. Las austeridades, las mortificaciones y esta vida que contraría enteramente a la naturaleza disgustan al cuerpo. Sublevas el espíritu al pensamiento de una penitencia de acaso 40 y 50 años. Mas ¿quién te ha prometido ni siquiera un día de vida? No piense sino en el día en que vives, en la acción que ejecutas al presente. Hazla bien y no te atormentes de gusto por un porvenir incierto. Pasemos santamente el tiempo de nuestra vida, ya que tan rápidamente se desliza. Oración. Haced, oh Dios omnipotente, que la augusta solemnidad del bienaventurado Teótimo, vuestro confesor pontífice, aumente en nosotros el espíritu de devoción y el deseo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.